les vengo a recomendar estas correas están fabulosas cuestan el 10% de esas correas famosas que vienen desde australia la verdad no quisiera decir el nombre de las correas caras pero por ejemplo esas correas que te cuestan 100 110 dólares estas las encuentras en no más de 9 dólares ya con envío se ven preciosas tan quick release son de una calidad verdad me sorprendieron le agradezco mucho a mi amigo amigo cristian que me las recomendó y bueno me toca recomendárselas ahora a ustedes en la descripción van a encontrar el link a la página donde los pueden comprar saludos